que más de youtube sean bienvenido un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentran súper bien amigos todos sean bienvenidos a este canal que sube todo tipo aplicación de whatsapp y el día de hoy es la nueva versión de fm guasa la versión 15 puntos en apuntos así que amigos como siempre en la descripción del vídeo pero antes que nada si es nuevo que está pasado por este canal buen like buen comentario inscripción y puedes compartir este vídeo que me ayudas cada día y activa la campanita para que yo se notifique todos sus nuevos vídeos así que amigos vamos con la intro y empezamos con el vídeo así que amigos ahora que están aquí le dan la primera opción siempre explico que esta aplicación la puede usar de dos formas como primera línea como segunda línea y cuando me hablo de segunda línea es que puede tener las dos aplicaciones whatsapp instaladas pero eso sí con diferentes números de teléfono así que amigos ya sabes sobre esa configuración le hacen guardar la segunda opción le hacen aceptar y le hacen narrar ahora le dan la segunda opción y mientras que se está configurando amigos te quiero mostrar que este es mi segundo canal y es sobre el gameplay y también pueden mirar que hay otro tipo de aplicaciones que pueden gustar le hacen abrir aceptar y continuar permitir y ahora este es la forma sobre la copia de seguridad que nada más te da de dos formas por medio o por dropbox pero tienes que saber que si lo uso como primera línea de la copia de seguridad que la copia de seguridad que está en restaurar yo vengo a emitir ya que esto lo uso como segunda línea ahora lo que voy a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono y le damos el siguiente ok continuar permitir y ahora esperar que nos llegue en nuestro código de confirmación ya después que nuestro código haya llegado lo ponemos y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro nombre y le damos el siguiente ya este el inicio si te das cuenta en seguir bien activado lo que es chat por un lado y lo que gustan por otro lado ya puede entrar que son estado de llamada y todo eso los tres puntitos que si quieres acceder al ajuste de la app y aquí en más te aparece que la primera opción es que si quieres elegir un tema la segunda opción es que si quieres editar un tema y la tercera opción es que si quieres elegir un tema de llamada vamos a elegir la primera opción aquí hay dos formas de tipo de temas tanto los temas online y los temas locales tienes que saber que los primeros temas online tienen compartidos de 7 amigos o a 5 grupos por lo que tiene la conseja de audiencia hot que es forma caliente así que ustedes pueden elegir pero ustedes pueden mirar que en la parte de abajo hay otros temas que no es necesario que ustedes lo compartan y puedes elegir cualquiera de eso así que espera que cargue o si no elige los temas locales que son más simples pero no es necesario que usted lo comparta a ninguna persona nomás lo hacen aplicar y ya pero aparte de eso te muestra la primera opción es que si ustedes quieren elegir importar un tema lo hacen importar si tienes tema guardado en tu almacenamiento internet no lo puede hacer yo como no tengo no me sale ningún tema que tenga guardado la segunda opción es que si usted quiere editar un tema tanto como el inicio y las conversaciones en el inicio le pueden cambiar lo que son fondo de pantalla configuración inicial lo que son las barras pestañas y pueden mirar que también le puedes cambiar lo que es configuración de vidas previas de estado y pueden mirar lo que más te guste y en conversación le puedes cambiar lo que es fondo de pantalla barra herramientas que estaba mensaje enviado mensaje ley todos ustedes lo pueden mirar para que lo puedan editar y cuando hayas terminado la en previo para que vean cómo acaba el tema que ustedes estén editando y la en guardar ahora entramos lo que es a la tercera opción ya que la segunda opción se acaba de explicar la tercera opción es que si ustedes quieren pueden elegir un tema de llamada ya que aquí te muestra mucha variedad de temas así que ustedes pueden elegir que más les guste y el que más les llame la atención lo elige y le da el estarse por defecto así que amigos ya sabes ahora entramos lo que son además ajuste de la ad lo que es a privacidad y seguridad en general aparece para ocultar última vez visto aparece para deshabilitar la rendida de mensajes puedes elegir quién puede llamarte si todo tu contacto mi contacto o nadie también en los estados en cd viene activado lo que oculto el visto estado también aparece activo lo que es antilineación de estado que la otra persona no puede borrar estado por ustedes en los chats también viene activado antilineación de mensajes o sea que la otra persona no puede borrar mensajes por ustedes también muestra que si quiere activar muestra tic azul después que responde un chat en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo y también puede hacer lo mismo en los grupos en configuraciones generales aquí aparecen sobre los archivos que si quieren ver fotos mejor calidad que como ustedes saben cuando comparten fotos pierden calidad también puede incrementar límite para compartir fotos vídeos audio estado de 80 hasta 100 megabytes de que por lo normal vienen hasta máximo 30 megabytes también puede lo que deshabilitar la límite para compartir medios o sea que máximo puedes compartir hasta más de 30 fotos hasta 30 fotos pero se activa la opción puede compartir hasta más de 30 fotos y puedes tener estado de mejor calidad también puedes ocultar los archivos de la galería como fotos vídeos y la puedes ocultar para que no sean tu galería y también puedes activar lo que es chat ea que esta opción estilo mes en estilo burbuja le hacen coste de permiso y busca la aplicación para que le den permitir ya que si tiene un show me gusta android 11 te pide lo que son bastante restricciones y le den permitir también aparte como si quiere aumentar la línea que va a compartir medio ya que máximo son hasta 30 de chat también puede activar lo que es mensaje autodestructivo ya que máximo ustedes cuando activa la opción puede ser de 3 hasta 5 días para que los mensajes se borren y también puedes elegir el tipo de móvil de whatsapp normal whatsapp anterior y móvil sistema y los estados la aplicación la puedes lo que es deshabilitar la notificación de estado de la vista y reciente la aplicación la puedes actualizar vía Godfile o vía datos y puedes elegir el tipo de icono de como quita sea la aplicación antes de entrar en ella así que ustedes pueden elegir cualquiera o si no es la sospecha que usa este tipo de aplicaciones ahora entramos lo que es la copia de seguridad y restauración aquí te aparece si quieres hacer la copia de seguridad o si la quieres restaurar y aparte de eso si quieres que tu copia de seguridad se incluya los medios para que la copia de seguridad se guarde en tu dispositivo o en la nube y aquí puedes elegir si la quieres hacer por mega o por drop ya el hecho de ustedes porque más les guste y ahora entramos lo que es pantalla de inicio aquí aparece activado enseguida brindis como contacto en línea que eso es cuando lo que todo esta herramienta va a salir tan negra mira que se viene desactivado pero si te quiero puedes activar y ver también brindis como son de llamas de contacto eso es cuando lo que se ve esta herramienta va a salir unos ristones así que ustedes pueden elegir cualquiera de estos porque tiene que saber que esos ristones van a ser para todos los contactos y mira que enseguida activado lo que es separado el chat de los grupos como te mostré al comienzo y también si quieres poner tu nombre en la parte superior izquierda lo puedes hacer o si quieres mas personación lo puedes hacer mira que mi nombre esta en la parte superior y eso lo puedes quitar y también si quieres que muestres ese directo de modo avión en pantalla de inicio o si quieres que muestres ese directo de modo oscuro en pantalla de inicio lo puedes activar y puedes anclar mas de tres conversaciones si no lo puedes activar y puedes elegir el tipo de icono de como quiere que se vea la configuración del inicio mira que elegí la segunda opción y mira que todo cambió pero si ustedes quieren esto lo quitan y puedes elegir la otra opción y puedes elegir la otra opción y mira que todo cambia así que ustedes pueden elegirlo como ustedes les guste y como te decía que es la versión 15.50.2 así que amigos ya eso es todo espero que el video te haya gustado si tienes alguna duda o algo en los comentarios espero tu me dio suscripción y si quieres saber sobre mas aplicaciones whatsapp dame un comento en un nuevo video ya que cada día en este canal se suben todo tipo de aplicaciones whatsapp así que amigos ya sabes y un saludo para el video que tiene un canal de humor así que amigos saludos, nos vemos en el próximo video y te adiós estos si te gustan